El en vivo aquí viene, le tiene 40, un patazo grande para el Ray, firma atrás, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, y se fue, honrón, para Jorickson Profar. Bueno, en los cuatro partidos que han participado con el estado de hit, y ahora fue de línea que la sacó por el prado de reto. Para que se mude la familia, vuelve el cero de oro de tu asociación popular, con 10 apartamentos y 19 millones en premio. Tiene dos extra bases, un doble en el primer juego contra el escogido y ahora este cuadrangular. Ese bateador conectó con poder esa pelota, conéctale así de fuerte a la gripe con su profencol, un antigripal más rápido, más poderoso contra todos los síntomas de la gripe. El lanzamiento, aquí viene, le tiene, conecta una línea profunda, bien atrás, honrón con las bases llenas. El juego está ahora a 12 carreras por cero. Bueno, esta es la segunda ocasión en este torneo, que a un equipo le anotan 12 carreras en un juego, y precisamente la anterior ocasión fue en el estado motivado el 19 de octubre, las águilas y baeñas a los toros de reto. Es 13 a cero. La mayor cantidad de carreras que se puso en un juego son estas 13 carreras. ¿Qué línea la sacó Valdez Pino? 13 carreras, la mayor cantidad de carreras en un juego no estaba por un equipo. De paso, yo he dicho que se van a dar muchos honrones este año, honrón 16. Bateador presidente, promedio entre 107 para Juan Francisco, tiene dos carreras empujadas, abriendo aquí el cierre del cuarto capítulo. El lanzamiento le tiene con él, está un batazo profundo para el no que se entraba atrás, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. ¡Bien atrás! Otra vez, tercera vez que la saca con los 411, Juan Francisco. Vamos a ver esa repetición, porque este es un batazo descomunal. Propagas te da la hora, 9.33 minutos. Propagas, ahora no vendemos más. Vamos a ver la repetición de este, que es el tercer. ¿Tercera vez? No, pues lo está diciendo. Lo está diciendo. Es la tercera vez. Miren el batazo, miren el batazo. Miren los 411, miren el jardinero central. Y ahí está haciendo historia Juan Francisco con su tercer honrón por los 411. Gracias, señor director, por ese servicio. Magnífico trabajo. Primer jugador en toda la historia de este béisbol, que la saca tres veces por los 411 del jardín central. Dicho sea de pasada, dicho sea de pasada, dicho sea de pasada, este es el corrón 17 del torneo y el octavo del estadio 16. Un colaborador, un gran técnico, pero nosotros hemos perdido un comentarista de los mejores. Navarro está conectando el batazo profundo por el camino de la derecha, va a ser tras el camino de la derecha, se mete la zona de seguridad y la bola se va elevando. Se va elevando, se fue la bola cuadrangular para Jamaica Navarro. Con fuegos artificiales. Venga, un batazo hacia el lado contrario de su mano, hacia el lado derecho. Y este hombre, Navarro ha hecho de todo esta noche para el equipo de los Tigres 16. Servicios financieros adaptados a tus necesidades y con las mejores condiciones, facilidades y rapidez. Banco Adepi, el banco que da la mano. Bueno señores, que exhibición a la ofensiva de Jamaica Navarro, solamente le falta un doble. Para alcanzar el ciclo, triple en el primer inning, sencillo en el segundo, se envasó por bolas en el tercero. Y ahora este largo cuadrangular por el lado opuesto, algo raro. 7, JJ Electric. Ahora está, batazo profundo por el rato izquierdo de la bola, se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Buena cuadrangular aquí para Halton, que viene con la carrera número 18 de los Tigres. La tasa de interés y los plazos más atractivos del mercado los tiene Banco Vimenca. Solicita tu préstamo en cualquiera de nuestras sucursales y recibe la asesoría y el trato personalizado que te merece. Banco Vimenca, su seguridad y la de su familia. Bueno, señores, 18 carreras, 18 hits y este es el quinto honron del juego para los tibes del D.C. Y lástima de que sea tan complicado buscar eso de los récords porque hacía mucho rato que los tibes no disparaban 5 honrones en un partido aquí en el Estadio Pesqueño. Pero vamos a aprovechar a buscar el Villalai, que ahí debe estar, el gran trabajo del Villalai, que es el sangre del goma. Sí, sí, sí. Para acá, hay que estar aquí en Villalai. Un gran trabajo. Ahí fue que vimos lo de Juan Francisco. Ahí está aplatanado. Ahí está. Ahí está. Gracias.